Bueno, pues yo pensé que ya había empezado el espectáculo del mejor rodeo de toros, ya estoy aquí adentro de la plaza. Hoy o mañana, no hay mañana para estos 15 finalistas que están dentro de la gran final, que por segunda ocasión será fuera de Querétaro. El año pasado fue en Aguascalientes, en la Arena San Marcos, y por primera vez en la historia la gran final se llevará a cabo aquí en la ciudad más banquera de México. Así que en un instante más arrancará esta noche especial que quedará grabado para la historia en todos los rodeos de Saltillo. Nos vemos al rato, ¿ok?